Ché, ¿no pinta algo más movido, culiado? Claro, ahora sí. Bueno, como contó una historia una mía, que la amo llamar Teresa. Teresa es una asesina, que cuando caminan la ven y dicen, oh, Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese culo. Se pone loca, con fernes y con coca, y se muerde la boca cuando se pone po. Y no le importa, si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club. Una culona gótica, de carita exótica, dicen que está loquita cuando el panty se lo quita. Y qué linda tú combinas, y cómo te combinas, estoy loco por mirar, ¿dónde no puedo mirar? Teresa es una asesina, que cuando caminan la ven y dicen, oh, Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese culo. Se pone loca, con fernes y con coca, y se muerde la boca cuando se pone po. Y no le importa, si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club. Vamos a vuelta culiao. Tranquila, de palda, abajo la narga, tranquila, de palda, perrea la fada. Tranquila, de palda, abajo la narga, tranquila, de palda, perrea la fada. Tranquila, de palda, de palda, perrea la fada. Tranquila, de palda, tranquila, de palda, perrea la fada. L-U-C-K, Alan Gómez. Tranquila, de palda,aben aagus y con coca, y se muerda la fada. Gracias.